Empezamos a militar lo que es el feminismo y unas compañeras y yo formamos una agrupación, Mujeres con Nuevas Raíces y comenzamos a capacitarnos, a estudiar, a aprender sobre este tema sobre los derechos de las mujeres y entre los derechos, las leyes que nos amparan descubrimos esto a raíz de la militancia, del conversar y estudiar que tienen derecho a que las traten bien nos encontrábamos con este maltrato y en esto de militar y formar la organización un día desde el arzobispado nos convocan a todas las agrupaciones feministas que quisiéramos tratar de resolver lo que sucede al menos en San Juan para empezar en esta convocatoria nos invitan desde la Comisión de Justicia y Paz accedimos y se forma la Mesa Plural por los Derechos de las Mujeres y a través de las exposiciones que hicimos y de las quejas que pusimos conseguimos poder entrar a la Escuela de Policía conseguimos los permisos para dar talleres de concientización y visibilización de la violencia doméstica pedimos de hacer con los agentes de policía porque generalmente es la primera persona con la que se encuentra la mujer porque ¿qué haces? o ¿qué es lo que te dicen todos? andas en la denuncia o en ese momento te está golpeando llamas al 911 y viene policía y en base a la obra comenzamos a conversar en el taller y descubrimos, o ellos tuvieron la capacidad de decirnos lo que les pasaba en su familia y muchos, un buen número de chicos vienen de hogares con esta situación entonces para ellos es muy natural el trato violento y no lo advierten como tal no advierten que ellos son violentos con las mujeres que vienen a poner la denuncia porque es su forma cotidiana de relacionarse pudimos hablar de esto con ellos y fue muy fructífero nos vinimos muy satisfechas y contentas de haber logrado al menos que se den cuenta de que hay otro trato de que hay otra vida ellos mismos en su vida y ellos cuando les toque recepcionar a una mujer o una persona que viene exponiendo esta situación en esto de ser seres humanos necesitamos cultivar mucho la empatía el ponerte en el lugar del otro el policía en el lugar del que viene y toda la ciudadanía en el lugar del policía que también es una persona que también pasa cosas y que también sufre cosas entonces fue también fructífero y muy bueno ese taller al menos en el curso que a mí me tocó las otras chicas también comentan lo mismo fuimos muchas agrupaciones lo que nos interesa en todo esto es que se visibilice que se den cuenta crear conciencia de que hay una cultura violenta que necesita ser cambiada desde la raíz no no Gracias por ver el video.